Seguimos en modo Navidad con un plato de lo más típico, una paletilla de cordero al horno acompañada de patatas baby. Lo vamos a hacer siguiendo una receta del gran Jamie Oliver, cocinándolo todo a baja temperatura durante más tiempo del habitual. Nos quedará una carne más rica y jugosa, ya veréis. Además es una receta de las fáciles fáciles. Quedaos hasta el final del vídeo porque hoy os presentaré a un aliado perfecto para recuperarnos rápidamente de los excesos de las comilonas navideñas. Vamos primero con la receta. Esta receta no puede llevar menos ingredientes y estar más rica. Vamos a preparar el cordero más rico que hayáis cocinado nunca, lo más complicado será elegir una buena pieza de cordero. Yo compro la paletilla en mi carnicería habitual, que tienen carne de calidad y proximidad. Esta pesa casi un kilo y mi carnicera le ha hecho unos cortes para luego facilitar el corte final. Simplemente salpimentamos bien por ambas caras, echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y untamos bien por toda la paletilla. Hay quien le echa manteca de cerdo, yo prefiero usar aceite, pero vosotros como queráis. Añadimos un poco de tomillo y romero fresco, si lo tenéis seco también sirve, pero a mí me gusta utilizarlo fresco. Echamos por encima 250 ml de vino rancio, que también podría ser coñac o vino blanco. Y por último el toque mágico, unos ajos simplemente machacados que al ir cocinándose desprenderán todo el aroma. La paletilla cogerá el toque justo, luego os los podéis comer o sencillamente hacer con ellos el alioli más rico que hayáis probado y que además no repite. Una vez listo el cordero, vamos a aderezar las patatas que se harán también solitas junto a la paletilla. Yo he comprado patatas baby, que he lavado y puesto en una bandeja de horno. Salpimentamos, echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unas hojas de romero y tomillo fresco y unos dientes de ajo. Mezclamos bien y ya hemos hecho todo el trabajo. Aunque estas sean una receta rústica, es ideal para cualquier comida navideña y os aseguro que vais a tener a los invitados comiendo de vuestra mano. Tenemos el horno precalentado a 200 ºC. Ponemos las patatas en la bandeja más abajo del horno y la paletilla justo en la bandeja siguiente, es decir, más o menos en la mitad. Bajamos la temperatura a 170 ºC y horneamos a esta temperatura durante 3 horas. No tenéis que hacer absolutamente nada hasta que pasen las 3 horas. ¡Qué pintorra, eh! Esta es la presentación que más me gusta a mí, a lo rústico, al más puro estilo Jamie Oliver. Paletilla en el centro de la bandeja y a su alrededor las patatas y los ajos asados. Finalmente decoramos con unas ramitas de tomillo fresco y listo. Recomiendo acompañar este plato con una buena copa de vino tinto. Tras los aperitivos, pocos platos principales mejores que este, vais a poder ofrecer. Vamos ya con el consejo que hará que os quedéis como nuevos si os pasáis demasiado con las comidas durante estas navidades. Se trata de Mano de Santo, un complemento alimenticio parecido a una sal de frutas que se prepara muy rápidamente y que podéis encontrar a la venta en Amazon y en bares y restaurantes seleccionados. Tan fácil como echar en un vaso grande el contenido de los sobres 1 y 2 que vienen en el envase. Añadimos un par de dedos de agua, removemos y para adentro. Sabe a cítrico y está muy rico. Si queréis más información del producto no dudéis en visitar la página web manodesanto.zone, así como sus redes sociales. El nombre le viene Kenny Pintado. Os dejo con los ingredientes de la receta de hoy. Hasta el próximo vídeo, no faltéis. ¡Suscríbete al canal!